En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y el mundo que soñamos, este espacio que hemos creado para compartir una visión de lo que se viene después de esta crisis que ha irrumpido en el mundo y que nos ha cambiado toda la forma de relacionarnos, de hacer negocios, de vivir nuestra vida cotidiana, de estar en nuestras casas, de trabajar, en fin, todo ha cambiado. Y uno de los sectores que más afectado se ha visto en medio de esta pandemia es precisamente el del turismo. Y en un día en que el gobierno está a punto de anunciar nuevas medidas, pues que podrían dar nuevos escenarios a este sector tan afectado, pues tenemos el gusto de además tener un programa doble, porque vamos a tener dos entrevistas, pero la primera entrevista la vamos a tener con don Alberto López, que es el gerente general del Instituto Costarricense de Turismo y que además tenemos el lujo de que sea tutor de nuestra cátedra de gestión turística sostenible y de la carrera de turismo, de gestión turística sostenible de nuestra universidad, de nuestra UNED. Así que pues es un gusto tener a don Alberto comentándonos en primera instancia sobre la hoja de ruta, la nueva hoja de ruta que se ha establecido para reactivar el turismo de Costa Rica, uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país y además uno de los mayores redistribuidores de la riqueza en Costa Rica y que especialmente genera apoyo, respaldo para la ruralidad costarricense que desde el punto de vista económico se ha visto enormemente afectada por esta crisis. En segunda instancia también estaremos conversando sobre el papel de la investigación en salud y la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y estaremos conversando también con la doctora Liz Salazar Sánchez. Así que hoy tenemos doble programa, pero comenzamos con don Alberto López, gerente general del ICT. Él es máster en gerencia estratégica y doctor de ciencias de la administración, participó en el programa de sostenibilidad y políticas ambientales de la Universidad de California. Es gerente general del Instituto Costarricense de Turismo, presidente del Comité Técnico Nacional de Normalización en Turismo de Costa Rica, presidente de la Comisión Institucional de Marinas Turísticas, director ejecutivo del Polo Turístico Golfo de Papagayo y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Turística. Además, entre 2010 y 2014 coordinó el Departamento de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo y es docente en áreas como economía, gerencia estratégica, evaluación de proyectos turísticos, administración de calidad de empresas turísticas y comercialización turística, entre otras. Y podría seguir, pero le damos el pase a don Alberto porque de verdad es un lujo entrevistado tenerlo hoy y muchísimas gracias por acompañarnos en Onda Uned. Así que las cámaras de Onda Uned son todas suyas, don Alberto, para que usted nos cuente por qué sabemos que el país lo está esperando, esta hoja de ruta y qué se viene para el turismo en nuestro país. De acuerdo, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, más bien por la oportunidad. El lujo es para mí tener esta posibilidad de poder compartir con estudiantes, con docentes, con personal administrativos de mi alma mater. Eso me llena de muchísimo orgullo poder compartir un poco de lo que a nivel de turismo estamos haciendo. Y sin más, aprovechando de que tendremos la posibilidad de compartir una presentación, lo voy a compartir el archivo en este momento. Listo, espero que ahí ya puedan ver la presentación. Excelente, don Alberto, ahí la tenemos. Perfecto, bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la hoja de ruta y vamos a abarcar esos tres temas en este ratito. Primero, recordar un poquito del estado actual de la industria turística y el contexto en el que estamos en este momento. Segundo punto es la hoja de ruta, la propuesta técnica, digamos teórica, que estuvo detrás de esta confección y finalmente las acciones más importantes de cada uno de los ejes estratégicos con los que estamos arrancando esta hoja. Entonces, entrando directo al punto uno, al contexto, recordar lo que significa turismo para este país, siempre es importante tener eso fresquito. La capacidad que tiene turismo de generar empleo con 210 mil empleos directos que no se han perdido, tendremos que recuperarlos y esto es parte de los esfuerzos que tenemos que hacer como país. La facilidad para generar encadenamientos productivos con muchísimos sectores, turismo cuando está bien, jala a muchos otros sectores de nuestra economía. Además, el desarrollo empresarial con calidad mundial cuando tenemos emprendimientos que cumplen con todas las normas de calidad, es muchísimo más fácil poder atraer inversión extranjera a nuestro país. La protección ambiental y el desarrollo sostenible somos reconocidos a nivel mundial por esa gran capacidad que tenemos y por esa sensibilidad para proteger nuestro acervo natural. Hablaba de la capacidad que tenemos para atraer inversión extranjera y cuánto impacta eso desde el punto de vista del desarrollo social y económico de una economía. También turismo, a pesar de que no le prestamos tal vez la importancia que el tema merece, pero cada vez que un avión vuela a este país producto de una campaña cooperativa que hacemos desde el Instituto Costalicense de Turismo, implica que estamos dinamizando el comercio porque ese avión se devuelve lleno de pasajeros en su parte superior, pero también se devuelve lleno de bienes en su parte inferior del avión. Entonces, también es un gran apoyo al desarrollo comercial. Turismo representa cerca de 350 mil operaciones bancarias en el país, entonces es un sector que también dinamiza muchísimo la banca. Y en términos de bienestar y paz social, recordar que turismo representa el 8,2% del PIB que genera cerca de 4 mil millones de dólares en divisas y que representa cerca del 45% del total de exportaciones por servicios. Y finalmente, y no por ello menos importante, recordar lo que representa turismo en cuanto a la cantidad de empresas pequeñas y medianas. En el sector de hospedaje, el 94% de esas empresas tienen menos de 40 habitaciones. Y esta es la situación en la que nos encontramos hoy. 100% de los destinos del mundo han restringido sus viajes. Es la situación más grave que se ha tenido en la historia a nivel de turismo. El 83% de los destinos aplican restricciones y aún no hay un solo país que las haya levantado de manera completa. Las llegadas de turistas se van a reducir en promedio a nivel mundial entre un 20 y un 30% en comparación al año anterior, superando por muchísimo la reducción de 4% que tuvimos en 2009. Las pérdidas se anuncian en cerca de entre 300 y 450 mil millones de dólares. Y turismo puede perder lo que había avanzado en 5, entre 5 y 7 años. Es decir, que nos tomará hasta por ahí de 2025 o 27 llegar a los niveles que tuvimos el año pasado. Esto es cerca de 75 mil millones. El Banco Central prevé una caída en la producción de 3,6% para 2020. Y finalmente, de acuerdo también con el Banco Central, el sector que más se va a ver afectado es sin lugar a dudas turismo. Y ahí se hace la referencia a hoteles y restaurantes como los sectores más importantes precisamente dentro del sector turístico con una probabilidad de crecimiento de 27%. Y esta es la situación que tenemos a hoy. Y esto es uno de los datos que recién agregamos, tan recién como hoy a las 9 de la mañana. Esto es lo que tenemos en el país en cuanto a la cantidad de llegadas por todas las vías hasta el mes de abril. Entonces, pueden ver lo que ocurrió en abril. Un decrecimiento de 96.8% en comparación a abril del año pasado. Para quienes trabajamos en turismo, cuesta digerir esas cifras, cuesta incluso verbalizarlas. O sea, es algo que causa muchísimo dolor, de verdad. Y en el acumulado, el decrecimiento que tenemos hasta hoy, de enero a abril, es de 31,2% en comparación a enero, al periodo entre enero y abril de 2019. En el país, en cuanto a la situación, y el 4 y un poquito por ciento que hay, 3.2 más bien, es por aquellos vuelos de rescate que hemos tenido esas, la cantidad de personas que ha ingresado en este momento. Y este cuadro lo que muestra es el índice de percepción de seguridad que tienen sobre Costa Rica como destino turístico. Y aquí lo que quiero hacer notar es que ha habido algunos picos bajos, y esto es cuando hemos tenido muertes por causa de la enfermedad que produce el COVID-19, y probablemente ahí donde tenemos el punto más alto, que habíamos recuperado bastante esa percepción de 86,3, nuevamente volvamos a cuando clarifiquemos esto, el próximo lunes, un decrecimiento por la muerte lamentable que se comunicó ayer. Y en la parte de abajo lo que mostramos es la tendencia, ciertamente nos mantenemos con un índice de percepción de seguridad bastante. Entramos a la hoja de ruta, y aquí lo que voy a contar rápidamente es cómo es que se ha conformado. Primero, dividimos esto en un esquema general que se compone por tres partes. La primera fue un diagnóstico que implicó conversar con más de 30 cámaras y asociaciones del sector privado costarricense, y aquí lo que pretendíamos era hacer una revisión del estado actual de la industria, establecer las grandes áreas de trabajo que ya hicimos, establecer los objetivos para cada una de esas grandes áreas, las prioridades que íbamos a desarrollar y en las que íbamos a trabajar, y además un establecimiento de trabajo. El segundo, la segunda etapa de este esquema general fue precisamente diseñar ese plan de acción o esa hoja de ruta, y aquí implicaba identificar qué era lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, el presupuesto que teníamos disponible para ello, y el cronograma de ejecución. Y finalmente, la etapa número tres en este esquema general de reactivación, que es la revisión y la concertación, y finalmente la aprobación y ejecución de este plan. Estamos en esa etapa, en este momento, en la etapa tres, hoy estamos en trabajo con todo el sector privado, es decir, la propuesta que se diseñó al interno del Instituto Costarricense de Turismo ya está siendo validada, realimentada y mejorada con el sector turístico privado representado por las cámaras de turismo. Ahora avanzamos a los objetivos, nos establecimos objetivos específicos para tres áreas grandes, digamos. Dividimos nuestro quehacer en esta hoja de ruta en tres áreas, y la primera de ellas es turistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para garantizarle seguridad al turista que va a volver a viajar al país? Entonces, los objetivos que establecimos acá son desarrollar condiciones necesarias para el retorno de las líneas aéreas, esto es fundamental, a través de apoyos económicos, de promoción y de coordinación con diferentes entes gubernamentales para reducir costos operativos, por ejemplo. Establecer en general confianza y seguridad para los turistas a través de una coordinación con entes de gobierno para el establecimiento de los protocolos necesarios para que un turista vuelva a decidir subirse a un avión cuyo destino sea Costa Rica. El segundo objetivo, incentivar la reactivación del mercado nacional e internacional con la correcta promoción. Estos son los dos objetivos para la gran área turistas. La segunda gran área es el tejido empresarial, es decir, todas las empresas, cerca de 5 mil que conforman el sector turístico costalicense. Y los objetivos acá fueron apoyar el tejido empresarial a través de coordinación con entidades fundamentales, y esto implica establecimiento de incentivos económicos, laborales, fiscales, financieros, esos que ya se han venido comunicando como parte de las acciones que se han trabajado al interno del Consejo Económico de la República. El cuarto, desarrollar las condiciones para la adaptación y reinvención del producto nacional. La forma en la que vamos a hacer turismo va a ser absolutamente diferente a como se venía haciendo. Aquí tenemos un cambio radical. Y el quinto, disponer de protocolos que permitan a las empresas y actividades turísticas garantizar seguridad sanitaria y una adecuada atención a los turistas. Y finalmente, en la última área, que es fuerza laboral, aquí identificamos tres objetivos. Fortalecer las acciones para minimizar la pérdida de talento humano, fortalecer las competencias y habilidades necesarias para profesionales de la industria, y generar en el mediano plazo condiciones necesarias para reactivar la inversión extranjera en el sector turístico costalicense. Esos fueron los objetivos, y aquí está en resumen esas tres grandes áreas, turistas, tejido empresarial y fuerza laboral, con los temas que se trabajaron en cada una de las áreas, y cada uno de esos temas se materializó en una mesa ejecutiva. En turistas, líneas aéreas, mercadeo y turismo marítimo. En tejido empresarial, producto turístico, empresas de la industria y el proyecto del polo turístico Golfo de Papagayo. Y en fuerza laboral, capacitación y empleo e inversión extranjera y nacional. Y este es el resumen de acciones según los ejes estratégicos. Y esta es aquí donde está quizás la parte más importante, la carnita de esta hoja de ruta que hemos diseñado y que ahorita está en proceso de trabajo con el sector. El primer grupo es líneas aéreas. Recuerden que líneas aéreas responde al gran eje estratégico de impacto con los turistas. Y aquí establecimos prioridades, por ejemplo, cómo el diseño de protocolos que deben ser muy oportunos, deben ser muy estrictos y que deben estar listos muy pronto, tanto para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como para Daniel Uber y Tobías Morales. La segunda gran acción es renegociar campañas cooperativas con las aerolíneas que volaban al país. El tercero, revisión del precio del combustible que utilizan los aviones. Dichosamente, este precio quedó exento de la aplicación de una ley que recién aprobamos. Es decir, que cuando se den reducciones en el precio, se va a aplicar esa reducción para favorecer que el viaje de un avión al país sea más barato. Diagnósticos sobre el posible inicio de operaciones. Hemos hecho diagnósticos que implican comunicación directa diaria, pero de verdad diaria, con todas las aerolíneas que volaban a nuestro país, nos hemos garantizado de conocer de primera mano, directamente de ellos, cuáles son sus intenciones de reactivar los vuelos hacia posterior. Bajar el costo del alojamiento para las tripulaciones es muy importante porque antes teníamos vuelos diarios. Por ejemplo, Iberia volaba todos los días. La tripulación que venía hoy se quedaba una noche y se iba mañana. Ahora, probablemente en el mejor de los escenarios, cuando reabramos fronteras, probablemente Iberia huele una o dos veces por semana. Es decir, si viene hoy, se irá en tres días. Es decir, esa tripulación se queda en el país tres noches, por lo cual está triplicando el costo de mantener la tripulación en el país. Lo que buscamos entonces es algún apoyo del sector de hospedaje para bajar un poco esos costos. Y finalmente, analizar los beneficios que tienen las líneas aéreas locales y ver si eso se pueden ampliar para todas las aerolíneas. Y esa gran mancha roja que ustedes ven ahí, eso cada cuadrito rojo quiere decir no hay vuelos, no hay programación. Lo tenemos para todo mayo y de momento hasta junio. Y los grises que ven de la mitad de junio hacia la derecha y también en julio, quiere decir que ya hay aerolíneas que están vendiendo el destino Costa Rica en sus sistemas de reservación. Habrá que esperar cuando nos aproximemos a mediados de junio para saber si esa restricción se mantiene o si se amplía. El segundo gran tema que trabajamos es mercadeo, que también apunta al gran área estratégica de turistas. Y aquí lo dividimos en dos partes, el mercado local y el mercado internacional. Y el mercado local, lo que vamos a hacer básicamente es reactivar nuestra campaña de vamos a turistear con grandes modificaciones. Es decir, si hemos tenido una campaña tradicional de vamos a turistear en el pasado que nos permitía mantener un flujo de turistas internos suficiente para, digamos, generar un ingreso importante para las empresas de hospedaje y para el sector en general, no podemos hacer lo mismo en este momento sabiendo que esta situación nos hace pensar que únicamente vamos a disponer del turismo interno para arrancar y que el turismo internacional le tomará bastante más tiempo comenzar. Y aquí entonces lo que hemos diseñado es, aparte de esa tradicional campaña, proyectos específicos que permitan a los habitantes del país disponer de vacaciones gratuitas con un programa que desarrollaremos con la Junta de Protección Social, por ejemplo, disponer de otros con reducción de precios hasta de un 50% con la campaña vamos a turistear y aprovechar también otras ofertas que estamos seguros que el sector privado va a poner a disposición de los empresarios. Sabemos que las condiciones han cambiado. Anteriormente el mercado se enfrentaba a una oferta que tenía una demanda constante y que se incrementaba todos los meses. Hoy tenemos una oferta que sigue ahí, pero tenemos una demanda que va a comenzar poquito a poco a crecer. Por lo tanto, por las regulaciones del mercado uno esperaría que el precio o las tarifas tiendan a la baja. Y a nivel internacional, nuestra campaña, según nuestras agencias, y así nos lo han recomendado, no ha sufrido un deterioro, más bien nuestra imagen no ha sufrido un deterioro a nivel mundial. Seguimos siendo parte de los países más buscados a nivel de destinos turísticos, es decir, seguimos activos en la mente de los turistas. Entonces lo que vamos a hacer es modificaciones. Y les pongo un ejemplo. Si seguimos con el éxito que hemos mantenido hasta hoy en el manejo en términos de salud y manejo sanitario de esta emergencia, de eso vamos a hacer un uso súper eficiente para poderle decir posteriormente a los turistas, no solo venga y disfrute de la experiencia Costa Rica con todo lo que representa, con toda la tradición de amor por la naturaleza, de la solidaridad, de la sostenibilidad, de la paz y democracia en la que vivimos, de la forma de ser tan pura vida de los costarricenses, sino además venga y visite el país que durante la atención de esta emergencia tuvo el índice de muertes, por decir algo, más bajo del mundo. No de Centroamérica, no de Latinoamérica, del mundo. Bueno, y a eso estamos apuntando, por eso es que es tan importante seguir todas las medidas que recomiendan nuestras autoridades de salud. Avanzamos al tercer, a la tercer tema que trabajamos, la tercera mesa que es el producto turístico. Producto turístico lo dividimos en tres partes, primero organizaciones locales, esto quiere decir que estamos trabajando muy de cerca con cerca de 23 cámaras regionales para que ellos sean nuestros brazos ejecutores, tanto en campaña como vamos a turistear, como en el proyecto con la Junta de Protección Social, porque no tenemos la capacidad de llegar a todas las zonas, pero las cámaras sí tienen, además conocen su producto, conocen su zona, conocen a sus asociados, entonces vamos a trabajar muy de cerca con ellos. Lo segundo tiene que ver con turismo nacional y aquí tenemos que hablar de un mejoramiento y una adaptación de la oferta turística a la situación que estamos enfrentando hoy. Nos vamos a enfrentar a condiciones muy diferentes cuando logremos comenzar a reactivar el sector. Una facilitación de viaje para la demanda nacional, es decir, esperamos mucha flexibilidad de los empresarios para que efectivamente podamos disponer de ofertas mucho más accesibles que las que teníamos anteriormente. Y en cuanto a turismo internacional, análisis para facilitar la operación de productos, como decíamos, probablemente nos vamos a enfrentar a unos grupos o a unos perfiles de turistas muy diferentes. Probablemente el perfil de turista educativo, una facilitación de viaje para la demanda nacional, estos temas de salud van a ser prioridades en este momento que no lo eran anteriormente. Entonces aquí el producto tiene que adecuarse a las nuevas tendencias del mercado. Y pasando al cuarto tema, tiene que ver con los protocolos y aquí básicamente estamos respondiendo como instituto a la directriz 82 del gobierno de la república comunicada la semana pasada, en donde el jerarca de cada institución, en este caso nuestra ministra de turismo, va a ser la responsable de aprobar todos, todos los protocolos de las empresas y actividades turísticas para que puedan reabrir. Y pongo en rojo el de empresas de hospedaje, porque sí, como aparenta, esta es una de las primeras actividades que va a comenzar a ver flexibilización para la apertura. Ese protocolo es prioritario en este momento. Avanzamos por el tiempo al tema cinco, empresas. Aquí es, recordemos a esto apunta al tejido empresarial y aquí nos concentramos en cuatro áreas estratégicas. La primera, banca y apoyo financiero. Lideramos un trabajo conjunto con y de plan para que pudiéramos tener programas de rescate para el sector turístico con la banca nacional y un programa de apoyo para capital y trabajo, capital de trabajo y flujo de caja para las empresas. En temas de gastos de operación debemos avanzar en incluir en todos los programas de capacitación que tenemos temas que tengan que ver con la revisión de esas erogaciones que están haciendo las empresas y ayudarles a que esas erogaciones de sus gastos de operación sean lo más bajo posible. Es decir, que podamos ayudarles a trasladar pago de impuestos, a trasladar pagos de cuotas a la caja costarricense, a trasladar pagos de sus préstamos, por ejemplo, y hacer que en este momento sus gastos operativos sean lo más bajos posibles para que efectivamente estas empresas puedan reabrir pronto y que no haya alta mortalidad de empresas. El tercero, economía social, aquí estamos valorando integrar a muchas organizaciones como las asociaciones solidaristas, las cooperativas y otras que tienen fondos porque administran fondos normalmente de funcionarios públicos que gracias a Dios no han perdido sus trabajos y que por lo tanto tienen una posibilidad de comenzar a hacer turismo muy pronto, tan pronto como se flexibilicen algunas medidas. Y en cuanto a normativa, aquí son temas muy profundos que implican cambios radicales, por ejemplo, en cuanto a la Ley Nacional de Empresas Turísticas, esto implica crear un registro obligatorio en el ICT para que toda empresa que quiera trabajar en este país deba ir necesariamente primero al ICT antes de abrir su empresa, antes de ir a la municipalidad por una patente o al Ministerio de Salud por un permiso. Seguimiento al proyecto de ley de finanzas públicas para que el pago del IVA de 4% pueda postergarse un año, es decir, que durante el año que empieza ahora en julio todavía las empresas del sector turístico que cuenten con declaratoria turística estén exentos de ese pago, entre otras. El tema número seis apunta al gran grupo de fuerza laboral y es capacitación y empleo y aquí identificamos acciones específicas como una plataforma virtual para capacitación desde el ICT, que es algo que llegó para quedarse, que está muy pronto a entrar en funcionamiento, ejecución de capacitaciones por medio de esa plataforma virtual, programas de apoyo y becas a trabajadores mediante una alianza con Aliarse, que ya está en desarrollo, son cerca de mil becas durante todo un año para que puedan estudiar inglés y en términos de empleo, un programa de empleo por medio del convenio que tenemos con CINDY, que ya está permitiéndole a las personas poder ofrecer sus servicios. Además, una bolsa de empleo que trabajaremos por medio de la Asociación Postalicense de Profesionales de Turismo, ACOPROT, y además un programa de apoyo y reactivación de cámaras locales. El tema número siete, que también apunta a la fuerza laboral, es inversión y aquí en inversión destacamos la propuesta de reforma de la Ley de Incentivos Turísticos, la Ley 6990, también una reforma a la Ley 7744, que es la de marinas y atracaderos, y una reforma a los planes reguladores para que puedan implementarse de manera más sencilla. En turismo marítimo, que es el tema número ocho y que apunta al área de turistas, aquí pretendemos primero tener un solo protocolo marítimo para todas las embarcaciones, además un protocolo de actuación de contingencia, porque sabemos que a los cruceros les va a costar muchísimo arrancar, es probablemente el último subsector del sector turístico que va a arrancar, esperamos que no haya aumentos en los costos operativos y de atraque y de combustible en los puertos nacionales, negociar con ellos por primera vez campañas cooperativas, que es algo que solo hemos hecho con aerolíneas, y con esto paso al último tema que es el proyecto turístico Corpo de Papagayo, que apunta al tejido empresarial, y por si hubieran dudas de por qué Papagayo tiene una mesa independiente, es básicamente porque Papagayo tiene un presupuesto independiente, de hecho cuando el ICT reporta su presupuesto, tenemos el presupuesto del ICT por un lado y el de Papagayo por otro, porque el de Papagayo viene de una ley específica y los ingresos que tenemos son producto del pago del canon que hacen los concesionarios de Papagayo, es decir, para las acciones que están ahí no estamos utilizando recursos del Instituto Costalicense de Turismo, sino solo de Papagayo, y aquí lo que buscamos es, por ejemplo, solicitar reducción de suspensión de cobros a las municipalidades para que puedan posponerse en el tiempo y ayudar un poco en este proceso de reactivación, avanzar en proyectos que implican perforación de pozos para tener acceso a agua y desarrollar las concesiones, una campaña de promoción específica para el gobierno de Papagayo, y tarifas más accesibles para el turista nacional, por ejemplo. Y con eso, habiendo hecho un repaso por todos los grupos, este es un pequeño resumen de las acciones. En Mercadeo, una campaña de turismo nacional muy robusta y muy diferente, alianzas estratégicas cooperativas, por ejemplo, y un proyecto sustantivo para desarrollar turismo internacional por lo que queda del año. En líneas aéreas, renegociación de campañas cooperativas, por ejemplo, tarifas especiales para tripulaciones y precio de combustible más accesible para las aeronaves. En empresa, este proyecto que lideramos en conjunto con Mideplan para tener recursos frescos para reinvertir en el sector turístico. En el tema de capacitación, perdón, en el tema de producto, fortalecimiento de esa gestión local mediante apoyos a las cámaras regionales y tener protocolos en base a los alineamientos generales del Ministerio de Salud. En términos de capacitación y empleo, programas de apoyo a cámaras regionales, creación de bolsa de empleo, becas para trabajadores, etcétera, en inversión, reforma de esas leyes, la de marina, la 6990 y el reglamento, el decreto de planes reguladores, turismo marítimo, campañas cooperativas con empresas navieras, con temas como los costos de atraque, los protocolos que sean claros para todos. Y finalmente, en Papagayo, recordar que tiene un presupuesto específico, es un gran generador de empleo, cerca de 2.500 empleos en la zona y genera además muchísimos encadenamientos productivos. Y al ser las 11 y 29, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a escuchar esta presentación. Y como bien indicó don Sebastián, esperamos vernos pronto en otra presentación para ampliar sobre diferentes temas que hemos tratado. Muchas gracias, Alberto. Y sí, bueno, quedan un plan amplio, extenso que hubiésemos querido, digamos, comentar por mucho más tiempo porque sí, pues es uno de los temas más importantes para nuestro país, la reactivación turística y la forma en que se hace esta reactivación turística. Muy importante, muy completo. Habría que ver que son cosas a futuro que quisiera comentar porque en específico, por ejemplo, Papagayo, un poco profundizar en las reformas de marinas que también tienen preocupaciones, digamos, desde el punto de vista ambiental y de cambio a la cultura en zonas como Puerto Viejo, Talamanca, que se quiera hacer una marina. Me encantaría profundizar sobre esos temas, pero bueno, lamentablemente el tiempo nos gana y sí quisiéramos, pues, hacerlo a futuro. Pero desde ya vamos anunciando que para el 25 de junio, no, 25 de mayo, perdón, vamos a tener otra vez a don Alberto en el mundo que soñamos un poco ya comentando más a profundidad. Y es que hoy a las 12 y 30 se van a anunciar más medidas, ¿verdad, Alberto? Sí, señor. Efectivamente, se anunciarán algunas medidas y algunas directamente relacionadas con la actividad turística, por lo que esperamos que ya este fin de semana algunos podamos estirarnos un poquito más allá de la acera de la casa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a vos que escuchaste el mundo que soñamos. Don Alberto, este plan, esta presentación, ¿está disponible en algún lugar en internet? Ya que me consultan acá a las personas en sintonía. No, en internet no, pero estará disponible a vuelta de correo electrónico a la dirección alberto.lópez, con z, arroba ict.fiba.cr. Muchísimas gracias, de verdad. Y seguiremos comentando porque realmente el tema del desarrollo turístico es muy importante para nuestro país. Y ojalá que esto de verdad lleve a reactivar el país porque... Ah, y un sostenimiento, eso me decían varias personas a nivel nacional de que ojalá estos procesos, digamos, de dar espacio al turista costarricense con un precio diferenciado. Ojalá se sostengan en el tiempo y no sean solo durante la crisis, que es uno de los... Creo que de los reclamos más importantes que hace el país en esa área. Así es. Así es. A eso aspiramos, efectivamente. Muchísimas gracias, de verdad. Y un lujo la entrevista que hemos tenido hoy con don Alberto López, gerente general del ICT y tutor de nuestra UNED, de la Cártera de Gestión Turística Sostenible y de la carrera de gestión turística sostenible de nuestra universidad. Y continuamos a través de Onda UNED. Ya venimos con otra entrevista muy importante también sobre el tema de ya la parte más médica del COVID-19. Así que no se pierda de la sintonía de Onda UNED. Paramos esta y iniciamos la siguiente. Hasta luego. En vivo por la red, Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias.